Los Grandes Muertos, saga de seis obras que la dramaturga Luisa Josefina Hernández escribió sobre la vida de su abuelo, el galán de Ultramar. Y se presentan en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur 3000. Cada día se presentan dos obras en una coproducción de Bellas Artes, UNAM y la Compañía Nacional de Teatro. Consulte la cartelera para agendar este festín teatral. Últimos días para ver El amor de las luciérnagas, la obra de teatro escrita y dirigida por Alejandro Ricaño. Esta obra ganadora del Premio de Dramaturgia de Bellas Artes Mexicali 2012 es una historia de primer amor y amistades incondicionales. Y estará de jueves a domingo en el Teatro Julio Prieto, antes Xola, hasta el 28 de junio. No se la pierdan. Regreso pronto con más sugerencias.